La escuadra del Seforte Patitlán cerró su preparación de cara a su compromiso de la jornada 2 de la Serie A de la Liga Premier cuando este sábado estén recibiendo como locales al equipo de Deportiva Venados. Un duelo importante para el club, el que significará el primero como locales en esta su breve historia en el fútbol profesional. Y fue con una sesión de trabajo técnico-táctico que el grupo que dirige Maguín Casillas se declara listo para su duelo de la jornada número 2. Con plantel prácticamente completo, el grupo trabajó desde las 9 de la mañana y durante casi dos horas en su casa de trabajo, el Club Santa Ana, en la Comunidad de San José de Basarte. La única baja al momento por lesión es la de Abraham Martín, que en la pretemporada sufrió una lesión que lo tendrá varias semanas fuera de circulación. El resto de los elementos han trabajado al parejo buscar cerrar fuerte en los aspectos físico y técnicos y estar a la orden del cuerpo técnico para ser considerados en el siguiente partido. Si no sucede otra cosa, el Sefor podría repetir la alineación con la que debutó ante Montañese en Orizaba Veracruz, sin embargo, eso se definirá en unas horas antes del encuentro. Por lo pronto todo está listo para que este sábado a las 4 de la tarde en el Club Deportivo Zapotlanejo, ubicado junto al fraccionamiento La Pradera de Zapotlanejo, Jalisco, que el Sefor de la Catlán FC reciba la visita del conjunto de Deportivo Avenados por la jornada 2 de la Serie A de la Liga Premier. Desde el Club Santa Ana, en Tepatitlán, para CNT Deportes, informó Salvador Gutiérrez.